Bien, en pocos minutos se empieza la rueda de prensa por parte del director distrital de la CERCOV, Víctor Argoti, quien estará planteando y estará presentando varios temas, uno de ellos el consejo consultivo que se va a elegir en horas de la tarde. De la misma manera darán paso a una firma de convenio con el rector de la UNEMI para que se permita dar capacitaciones con respecto a la capacitación pública. Este convenio también será parte del día de hoy, así que todos estos detalles a continuación. Hoy ofrecemos el consejo consultivo para proveedores del Estado. Son más de 8.000 proveedores del Estado registrados en la provincia del Guayas, sin considerar la ciudad de Guayaquil. Son los restos de cantones de la provincia del Guayas que están participando por aproximadamente 270 millones de dólares en promedio histórico anual y que este año tiene una expectativa interesante de crecimiento. Esperamos pasar los 300 millones de dólares en contratación pública en el 2016 en esta provincia. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este tipo de contratación? El Estado contrata todo lo que requiere, todo lo que necesita, ¿no? Desde insumos de oficina, mobiliario, uniformes, servicios de alimentación, de pintura, de mantenimiento, de metalmecánica. Es bastante amplia la gama de necesidades del Estado y a través de estos espacios buscamos mejorar la efectividad, la inclusión y la transparencia en ellos. Hoy día también tenemos la grata noticia de poder suscribir un acuerdo con la Universidad de Milagro, con la Universidad Estatal de Milagro, para que sea la universidad la que asuma la responsabilidad de la capacitación en contratación pública a las entidades y a los proveedores de esta zona. ¿Es la primera vez que hacen este tipo de convenio con la UNEM? Con la UNEM es el primero, hemos venido trabajando ya algunos meses, ha habido una apertura importante que nos va a permitir desarrollar algunos otros proyectos en conjunto. ¿Cuál sería la expectativa al trabajar con una universidad de categoría B? La expectativa es la vinculación que debe tener el sector público con la academia, el aporte definitivo, decisorio, fundamental que tiene la academia para vincular a sus estudiantes con la realidad, con el mundo práctico, las posibilidades, las prácticas profesionales, pre-profesionales, de darnos una mano conjuntamente, de sumar capacidades y hacer sinergia. Muchísimas gracias. Bueno, estas han sido expresiones del director distrital del CERCOC, Víctor Argoti. Con esta información retornamos a Estudios. Gracias.